Música Ok, muy buenos días a todos y bienvenidos a este seminario de Harman. Gracias a todos por acompañarnos en este seminario web sobre Cambiando la tecnología en el sonido, presentado por Carolina Antón. Mi nombre es Raúl González y soy uno de los especialistas en aplicaciones de audio de Harman profesional. Antes de comenzar les quería compartir los siguientes detalles. Los micrófonos de todos en la llamada están silenciados para mantener bajos los niveles de ruido durante el seminario web. Sin embargo, hay una función de Q&A para los que nos puedan enviar preguntas, las cuales trataremos de contestar al final de la presentación. Este seminario también está siendo grabado y el enlace estará disponible en varios días en el mismo website donde se registraron. Tenemos también una serie de otros seminarios web que se llevarán a cabo durante los próximos meses para audio, iluminación, video y control. Les recomendamos ver los diferentes seminarios web en nuestra serie de talleres de sesiones de aprendizaje en pro.harman.com, así como visitar Harman Professional University para ver nuestros numerosos cursos a pedido y de certificación que están disponibles de forma gratuita. Y ahora me gustaría presentarles a Carolina Antón. Ella es ingeniero de sonido con más de 15 años de experiencia, cofundadora de la empresa integradora 3BH y representante de la organización Sound Girls en México. Cuenta con bastante experiencia en mezcla de sonido en vivo, así como en diseño y optimización de refuerzo sonoro. Y ahora con ustedes, Carolina Antón. Muchísimas gracias, Harman. Muchísimas gracias, Raúl, por esta presentación tan buena y por esta oportunidad de presentarles este proyecto que en lo personal significó mucho para mí, para 3BH y la carrera que emprendo. Y pues bueno, básicamente el tema que quiero platicarles y tocar con ustedes el día de hoy es justamente la nueva tecnología de vanguardia que utilizamos en este estudio y en esta sala de regrabación cinematográfica. Agradezco también a todos los colaboradores, profesionistas y grandes amigos ingenieros que colaboraron dentro de este proyecto. Gracias, Daniel Castillo, que es la cabeza de 3BH, y a todos y todas las involucradas en este proyecto que hablaré, pues bueno, a su nombre con ustedes. Bueno, esta es la sala, es una sala de regrabación, se llama Esplendor OVNIA y es pues muy, es como irte a un retiro espiritual hablando de sonido para cine. Bueno, ya, como les platicaba y como les mencionó Raúl, pues bueno, soy ingeniera de sonido, me especializo un poco más en vivo, pero desde hace cuatro años se formó esta gran idea y esta iniciativa de hacer una empresa de integración que se llama 3BH y pues bueno, de la mano de varios colegas ingenieros formamos esta alianza bajo la cabeza de Daniel Castillo y pues bueno, hemos hecho varios proyectos. Este es uno de los más importantes, no solamente en México, sino en Latinoamérica, además de que, pues el dueño de este gran estudio es un director muy importante a nivel internacional que se llama Carlos Rayadas, mexicano, orgullosamente mexicano. Bueno, entonces, ¿qué es un diseño para sala de regrabación cinematográfico Dolby Atmos? O sea, ¿a qué nos referimos? ¿Y qué es lo que realmente hicimos en este proyecto? Bueno, como empresa de integración, nosotros nos encargamos de que solamente la conexión ante, en este caso, Carlos Rayadas, que es el dueño de Esplendor OVNIA, junto con 3BH, sea como un vínculo directo y sin intermediarios. Eso quiere decir que nosotros hablamos, pues, con todos los especialistas que obviamente hacen su labor dentro del estudio, pero nosotros como integradores hacemos como la conexión y el vínculo hacia nuestro cliente final, que es, en este caso, es Carlos Rayadas. Justamente teniendo como confianza y negociaciones, tenemos esta como llave en mano, ¿no? Justamente el que sabemos y hablamos con todos los involucrados dentro de este proyecto. El hablar de las necesidades específicas es base fundamental para hacer justamente desde cero como el diseño de workflow en base a las necesidades y el alcance del proyecto. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo de para qué se especialice la sala, vamos a necesitar o no ciertos equipos o ciertas especificaciones muy básicas y muy importantes que sí o sí debe tener el proyecto. Si no, pues, obviamente nos vamos a ver como con debilidades o con situaciones que no resuelven o que no aterrizan todas las necesidades que tienen o que requieren los ingenieros, los mixers de grabación. En este caso, por ejemplo, los principales mixers que van y que hacen estas mezclas en esta sala es, por ejemplo, Jaime Bach, es Carlos Cortés, Marco Hernández, que son grandes ingenieros a nivel nacional e internacional y ellos obviamente tienen estos flujos de trabajo muy específicos que sí son muy importantes y muy especializados hablando en cuestión de la cinematografía. El diseño electroacústico del monitoreo es esencial ya que, obviamente, veníamos, ¿no? Esta sala ya existía desde hace varios años. Lo que se hizo fue que se renovó, se renovó, en donde teníamos un sistema de monitoreo 5.1, 7.1 y ahora lo que hicimos fue subirlo a Atmos, que es este nuevo formato inmersivo de Dolby. Entonces, obviamente, todo el diseño electroacústico del monitoreo va a cambiar, tiene que ser con ciertas especificaciones técnicas, hablando de altavoces en respuesta y frecuencia, en diseño, o sea, en dónde se colocan los altavoces, a qué distancia, a qué angulación, etc. Entonces, eso más adelante lo vamos a ver. Este proyecto es muy interesante, retomando la llave en mano, les hablaba como de otras áreas en las que nosotros somos los responsables y hablamos directamente con estos profesionistas. Y, pues, bueno, estas otras áreas son acústica, sistema eléctrico y para rayos, el flujo de señal de sistemas y el diseño electroacústico. ¿A qué nos referimos? Bueno, porque la acústica, como bien lo saben, supongo que la mayoría de ustedes, es sumamente importante en cualquier estudio tener y estar bajo las normas acústicas que así lo requieran. En este caso es muy diferente los requerimientos o las normas que tienen los estudios de postproducción, a los estudios de música, a alguna otra área en específico. En este caso, medimos y revisamos el acondicionamiento acústico, que se hizo como un rediseño del acondicionamiento acústico, se puso y se revisó un muro bafle, que es justamente como lo que sucede atrás de la pantalla, que es justo donde están los subwoofers y las bocinas frontales. El sistema eléctrico para rayos, este estudio es muy interesante y muy bonito, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de visitarlo, se encuentra cerca del Tepoxteco, que para los que no sepan en dónde está, es un cerro que es muy bonito y muy importante para México. Es una zona arqueológica, entonces está como muy retirado de toda la civilización, muy cerca de la zona de Tepoztlán, del pueblo mágico de Tepoztlán en México. Entonces es como literal cuando vas hacia el estudio, pues tienes que pasar literal como por vegetación y está al lado de este cerro. Entonces el ambiente no es controlado y eso lo hace mucho más complicado para una cuestión eléctrica y pues de funcionamiento de equipo como tal, ¿no? Estamos muy acostumbrados a estar aquí en ciudad en donde la corriente, la electricidad esperanzadamente está regulada, si hay algún problema puedes resolverlo al momento o muy fácilmente, pero en este caso este lugar está muy aislado, de hecho el sistema de enfriamiento es un sistema natural porque además los dueños son, pues muy, cuidan mucho el medio ambiente, entonces todo el sistema de ventilación, por ejemplo, es justamente natural que viene desde la montaña, ¿no? Desde el cerro. Entonces esto lo hace muy, pues muy fresco, es una zona en donde llueve, puedes tener como tormentas eléctricas, puedes tener variación de corriente, entonces por eso es muy importante para el funcionamiento y como todos lo sabemos de los equipos electrónicos, pues que no hay estas variaciones de electricidad. En este caso nosotros tuvimos que hablar directamente con las personas especializadas en electricidad para poner para rayos, por ejemplo, para poner un UPS y pues para tener controlado y regulado toda la electricidad, toda la corriente que hay dentro del estudio y de ser necesario tener como un sistema de emergencia para que puedan proteger el equipo y también sus proyectos, que es sumamente importante. Y bueno, la tecnología de vanguardia, este estudio, la verdad es que fue uno de los primeros en Latinoamérica en tener equipo por primera vez y de este lado del continente y de nuestros países, en donde tanto para nosotros como para los mismos especialistas de producto, pues fue un reto, porque tenemos como muchos formatos de audio digital en convivencia, entonces eso lo hace todavía más, pues mucho más enriquecedor, pero también con muchos más beneficios, pero también muchos más retos. El diseño electroacústico. Aquí, por ejemplo, les me estaba muy chiquito, pero es justamente como todo, lo que nosotros entregamos, todos los planos y diseños que entregamos justamente como para tener todo claro dentro del proyecto. Y pues bueno, este diseño electroacústico, como les había mencionado, pues básicamente nos enfocamos a tener varios formatos y en específico a cumplir las normas que tiene Dolby haciendo el Atmos, este formato inmersivo. Entonces, es muy importante la forma en la que llegamos a la decisión y a escoger el sistema de monitoreo que requerimos. Y bueno, ¿cómo lo escoges? En particular, hablando con estos mixers de cine, creo que es muy importante buscar un color promedio de sonido que sea como mucho más real y mucho más cercano hacia el espectador final, o sea, hacia el público en general, en este caso, los sistemas que ponen en los cines de reproducción, o de proyección más bien. Y pues bueno, eso fue el primer paso que nosotros buscamos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que normalmente encuentras en una sala de reproducción? y en base a eso vamos a ayudarnos con los sistemas de predicción de Dolby, que en este caso es el DART, que más adelante que en la siguiente diapositiva creo que lo vamos a ver. Y además, ver los diseños de amplificación, porque es muy importante contar con una bocina que tenga un amplio rango de frecuencias, pero también la potencia que se requiere dependiendo del volumen que tenga el estudio. En este caso se hizo muy, una investigación muy profunda de qué tipo de amplificadores se va a poner también tomando en cuenta en qué queremos y que buscamos tener esta nueva tecnología de vanguardia y en este caso el audio sobre IP. Pasemos a la siguiente. ¿Qué es el workflow y la, o sea, el signal flow y el workflow? Las necesidades y alcance del proyecto de vanguardia tecnológica. Pues bueno, todo este diagrama que vemos es básicamente como tenemos el estudio. Se llama estudio de regrabación porque constantemente se está regrabando lo que estás mezclando. Esa es una gran diferencia y por eso es que es muy importante contar con estas características que les estoy platicando para tener este constante funcionamiento del estudio. se buscó el tener multicomputadoras. ¿Qué quiere decir eso? En una mezcla de cine de grande como formato se busca tener muchísimos canales, muchísimos tracks. Eso quiere decir que pues en una, tal vez en un sistema de computadoras o sea, en una computadora con un Pro Tools no va a tener los suficientes canales que se necesita para pues hacer una mezcla en general. Entonces, pues bueno, por eso es que se busca poner, en este caso, tres computadoras y que van a correr simultáneamente, en este caso es un software que se llama Pro Tools y una Recorder que justamente como les decía por eso se llama Estudio Regrabación porque va regrabando todo el tiempo. Entonces, pues bueno, estos sistemas de multicomputadora también funcionan con templates que los mismos mixers hacen. Entonces, todo esto va de la mano justamente con el Workflow y el Signal Flow que maneja el estudio y obviamente dependiendo del estudio cambia. Entonces, hay que tener como mucho precaución en esto. Ahora, los el sistema de reproducción de entretenimiento esto es opcional en realidad Carlos este estudio está en su casa entonces pues obviamente como cuestión de relajación o de estudio incluso porque también da cursos y conferencias a estudiantes que de pronto se van a Esplendor como una semana a hablar todo el día de cine entonces pues obviamente también funciona esta sala para poner como este tipo de materiales que los puedes reproducir desde una computadora o desde algún Blu-ray o un Apple TV o sea es de otras fuentes que no es directamente una sesión de Pro Tools y para esto pusimos un procesador AP20 en donde van conectados por HDMI todas estas este como diferentes dispositivos que hacen que sea pues una sala mucho más completa en una cuestión de entretenimiento que esto es independiente totalmente a la cuestión de este del estudio como tal en el Pro Tools Hablando de diseño y monitoreo que realmente es mi especialidad pues bueno nosotros junto con el equipo Dolby hicimos este diagrama donde lo aprobaron y lo certificaron bueno lo aprobaron más bien para la disposición del estudio es bien interesante porque este nuevo formato inmersivo multicanal pues busca ciertos requerimientos en donde nos ayudamos con el software que se llama DART y pues bueno este nos ayuda a hacer el diseño en base a las especificaciones de las certificaciones que maneja Dolby en este caso es muy interesante y muy importante recalcar que este estudio es teatrical hay dos como vertientes en certificación Dolby una es HE que es Home Entertainment y la otra es Dolby Teatrical que es para cines y salas de regrabación esto cambia los formatos simplemente por el volumen del cuarto y también para donde los enfoques las mezclas la HE que es Home Entertainment es más broadcast tipo series Netflix y demás y en este caso el teatrical es para cines y obviamente salas de regrabación que es en donde se mezclan las películas entonces en estos formatos obviamente tienen que tener vaya la redundancia una especificación de volumen y de altura con relación hacia los altavoces que se manejan obviamente a mayor distancia pues el altavoz debe tener una mejor directividad una mejor cobertura y una mejor respuesta en frecuencia así como también presión sonora que va de la mano con los amplificadores que se ponen para tener una mayor potencia entonces obviamente nos piden cierto headroom en diferentes bocinas bueno más bien en todo el sistema de monitoreo en base al DART y al Dolby Atmos que aquí podemos ver por ejemplo este es el diagrama este es el estudio como tal aquí está el CLA que así se le llama como el sweet spot en cine y bueno todas estas bocinas que vemos aquí son las bocinas de techo todas estas dos hileras aquí están las bocinas frontales junto con el subwoofer y todos los surrounds izquierdo y derecho y los surrounds traseros aquí estas estos bocinas que vemos aquí son subwoofers que ya se ponen en la parte de atrás entonces para reforzar como tal la parte de frecuencias bajas en los rounds y que no solamente vea como de la parte frontal sino que sea como un refuerzo y de este lado pues bueno son las especificaciones mínimas que el DART nos brinda para poder hacer un buen diseño de Dolby Atmos ahora es algo también interesante e importante considerar que no importa que tengas esta cantidad de bocinas siempre puedes cambiar de formato y eso es lo que hace interesante este estudio porque podemos tener esta cantidad de bocinas pero podemos escuchar un 5.1 un 7.1 o un Atmos entonces ya más adelante les voy a enseñar la magia atrás de de esta este de estas calibraciones estos diseños de formato y bueno pues este es el diseño de monitoreo esto fue justo cuando estábamos montando las bocinas frontales que son bastante grandes JBL fue nuestra pues decisión todo el sistema de monitoreo es JBL cinema inmersivo en este caso pues bueno ahí pueden ver que pues tienen que estar con cierto nivel no tienen que estar como todas muy parejas y las left right tienen que tener una cierta angulación hacia el centro hacia el CLA y por eso nos ayudamos con ese láser para ver y medir específicamente el centro del en realidad no es el centro de la sala pero es en donde está pues el CLA que es el sweet pot en donde está el ingeniero o ingeniera de mezcla este es el sistema monitoreo como ven pues aquí este es como un recorrido muy casual que tomamos una de las visitas aquí vemos por ejemplo el subwoofer que les decía que estaba atrás todos estos son surrounds y atrás de la pantalla pues está lo que lo que vieron en el en el video anterior en donde están las bocinas frontales estas son las bocinas de techo y bueno obviamente del otro lado es como simétrico a la perfección aunque el espacio es asimétrico totalmente entonces eso también que no se los comenté cuando hablamos como de acústica eso también es algo muy interesante y pues si crea como algún cuidado en que debemos de tener porque normalmente pues los estudios los hacen de una forma simétrica en este caso este estudio de esta sala se hizo específicamente también para cuidar desde su construcción que funcionara mejor en acústica o sea no tener paredes como o sea tanta simetría que puede ocasionar pues algunas ondas estacionarias y demás o problemas acústicos dentro del lugar entonces pero bueno pues hablando de altavoces por ejemplo esto es muy importante les decía del color es algo esencial tener en cuenta por ejemplo los altavoces frontales pues son de tres vías vía amplificados eso que quiere decir que va a tener mucho más definición va a tener mucho más control por vía que si fuera por ejemplo una o sea si no estuviera dividido esto nos hace mucho mayor directividad y además mayor presión sonora y yo creo que en las salas de cine pues es fundamental tener un muy buen left center right porque de ahí pues viene la mayoría del sonido los LFE que son los subwoofers son la serie JBL 4642A y pues bueno viene pusimos dos simétricamente entre left y center y right y center están ahí los subwoofers obviamente medidos en fase y medidos en presión sonora o todo el el sistema de monitoreo obviamente está calibrado dependiendo de las de los formatos que se requiera el base manager así se llaman los subwoofers que están atrás que aquí vimos también en el en el video que es como les comentaba un refuerzo de subgraves que tienen los 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 y bueno los sistemas y bueno los sistemas y bueno en total tenemos 22 bocinas en todo el estudio y este y decidimos que fueran SS8 y que fueran todos de un mismo modelo y tamaño para que mantuviera una coherencia en sonido hablando del surround o sea el left center right son las mismas bocinas son el mismo modelo y los surrounds todos son del mismo modelo y los subwoofers me parece que los más bien los de atrás que son los 46 41 son más pequeños porque no requieren tanta presión sonora como los de como los de enfrente entonces pues bueno esta fue nuestra elección porque también sabemos que la mayoría de los cines donde vamos el público en general cuentan con estas bocinas de JPL entonces pues decidimos seguir como ese promedio para hacerlo mucho más cercano muchas veces nos hemos enfrentado a que pronto haces mezclas en estudios en donde no tienen como esta prevención entonces obviamente cuando cuando vas a escuchar tu mezcla cuando el director va a ver su película a los cines de reproducción este de proyección pues no tiene absolutamente nada que ver entonces eso es algo muy importante y fundamental para que este podamos mantener una una coherencia bueno el diagrama de amplificación esto es híjole bien bueno me emociona mucho porque pues bueno el encontrar el amplificador correcto con la potencia correcta el contemplar ciertos efectos ¿no? ciertas como situaciones también de flujo de señal es muy interesante entonces pues este es el sistema más bien el diagrama que hicimos esta raya que está aquí la punteadita como que divide lo que está atrás de la pantalla obviamente eso no lo vemos bueno si se los enseñé en el video pero bueno eso no se ve que estás viendo una pantalla enfrente que esta pantalla además es especial ¿no? es microperforada para que obviamente deje pasar el sonido en altas frecuencias en su mayoría que son con las que se verían un poco más afectadas por la longitud de onda y demás pero bueno con estas pantallas logras ver muy bien la proyección y además deja pasar el sonido de una forma impecable entonces bueno acá tenemos el left center right que obviamente como les mencionaba es bien amplificada entonces por cada bocina estamos ocupando dos canales de amplificación en este caso pues bueno entonces serían seis canales más los subwoofers que también están ocupando cuatro cada uno para un mejor rendimiento en presión sonora y en dinámica ¿no? de la misma bocina en este en este caso escogimos trabajar con los amplificadores crown dc n hay muchos modelos y hay muchos estilos de amplificación nosotros escogimos crown porque obviamente pues tiene un mejor rendimiento hablando de de la bocina que se le va a conectar que es o que va a alimentar que es jbl y en este caso los en específico la serie dc tiene este formato de blue link que es un protocolo de audio digital y entonces nosotros basamos este todo este estudio en diferentes formatos digitales de audio sobre ip entonces esta fue la mejor opción para tener todo una red blue link o sea que quiero decir con esto que en una computadora voy a poder observar todas el rendimiento de cada uno de los amplificadores así como los settings la ecualización la fase este el crossover por ejemplo muchas pues opciones que te dan estos estos tipos de amplificadores así como también el envío de señales en blue link entonces creo que eso es algo muy importante este para pues para tomar en cuenta estas estos amplificadores por ejemplo están dentro bueno más bien están detrás de la pantalla dentro del muro bafle y pues bueno esto es con un sentido el efecto dumping entre menos distancia haya de o sea entre más cerca esté la amplificación de la bocina menor impedancia vamos a tener y eso obviamente va a tener un mejor desenvolvimiento electroacústico dentro de la sala ¿no? o sea de las bocinas entonces por eso es que decidimos todas estas estos amplificadores están aparte porque también hay que tener en cuenta algo muy 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 importante que es el nivel de ruido que tenemos o que manejamos dentro de la de la sala o sea no podemos tener tanto equipo que genere uno calor y otro el ruido ¿no? o sea debe de ser obviamente bajo los niveles acústicos y por eso es que se hacen mediciones específicas para mantener una curva lo más plana y lo más silenciosa posible dentro de los parámetros de las salas de regrabación entonces por eso todos estos tres amplificadores se pusieron atrás del del muro bafle y los otros tres que en este caso están lejos o sea en otro cuarto que se llama cuarto de máquinas en donde obviamente ahí sí tiene un clima para mantenerlos a una temperatura correcta para su funcionamiento entre otros un montón más de equipo que hay interfaces computadoras este todos los switchers por ejemplo que se pusieron varios este para para dividir por ejemplo las las señales de Bluelink Dante por ejemplo todo esto del audio sobre IP entonces esto es muy interesante ¿cómo decidimos la potencia? si se dan cuenta aquí por ejemplo hay un un 8 por 300 un 8 por 600 un amplificador 4 por 1250 ¿qué quiere decir eso? todos son de esta de esta misma serie que se llama DCIN que la N es de Network y el y el número 8 es el número de de canales el número de de entradas salidas que tiene en este caso pues dependiendo de nosotros nosotros lo lo pusimos muy ordenado ¿no? en donde en un amplificador se manejan todas las las left center right en otro los subwoofers en otro el left surround el otro el right surround el rear surround y las tops entonces que son las las del techo eso hace también muy digeribles si ocurre algún tipo de situación que pronto no funcione bien una bocina o que falla algún amplificador pues bueno es mucho más fácil hacer este cambio o estos settings que si es mucho más ordenado y a mí me gusta a nosotros a todos nos gusta trabajar de una forma muy ordenada para que todo esté impecable ¿no? está hablando como de estas de estas situaciones que son además la base del del funcionamiento de un estudio de este nivel ¿no? que es un nivel muy alto entonces este bueno pasemos a la a la que sigue esta esto es les comentaba ¿no? hablando como de esta vanguardia digital tomamos la decisión de hacer estos como conexiones Blue Link y Dante una un network ¿no? una red en donde ganamos muchísimo como por ejemplo es una mejor conversión ¿no? normalmente no tomamos en cuenta eso decimos bueno claro que entre de la computadora y que salga a la interfase y luego al amplificador pero luego no contamos o no revisamos cuántos cambios analógico digital lo hacemos y eso al final afecta en una cuestión de o sea de color o sea como de sonido en sí o en latencia también entonces por eso decidimos hacerlo como una cuestión digital para tener menor conversión analógico digital y viceversa una menor latencia porque es mucho más rápido el que pase el sonido en un en este nuevo formato o en estos recientes o sea en realidad no son tan nuevos pero la implementación es lo que lo que es nuevo ¿no? o sea creo que yo no conozco tantos estudios de y más en este o sea de regrabación de cine que utilicen estos formatos entonces yo sí creo que es una gran ventaja y yo los invito a que lo hagan porque no se van a arrepentir obviamente hay que saberlo hacer y bueno la flexibilidad ruteo señal eso creo que es algo que nuestros las personas que realmente manejan como tal el estudio en cuanto a mezcla o en settings nos agradecen muchísimo porque es mucho más fácil por ejemplo enviar diferentes mezclas o diferentes señales o hacer como diferentes movimientos digitales ruteo digital es mucho más fácil que una cuestión analógica obviamente teniendo en cuenta en que todo esté bien ordenado y bien conectado porque también así como les digo que hay muchas facilidades también si no conoces bien los protocolos si no conoces bien los lineamientos necesarios que se deben llevar a cabo para esta convivencia de diferentes protocolos digitales pues vas a tener pues muchos problemas entonces o sea sí pero hay que saber bien cómo hacer estas conexiones en este caso por ejemplo tenemos aquí el Dante Blue Link Network que es el Dante es mucho más complejo pero ahorita me quise enfocar un poco más al sistema de monitoreo hablando del Blue Link en Dante también tenemos otras más creo que lo que están viendo es una parte muy chiquita de todo lo que realmente contiene el estudio de Splendor pero bueno para eso necesitaríamos unas seis horas para hablar de todo el estudio porque es realmente muy complejo hablando de todo lo que hay detrás de todos los aparatos entonces bueno aquí todo esto es relación a estamos hablando del cuarto de máquinas donde está una recorder que es una computadora que todo el tiempo está grabando que tiene una Matrix que es de Avid es una muy buena interfase que es justamente uno de los equipos nuevos que fue el primero en tener Splendor OVNIA y bueno pues acá estamos pasa todo a un switch que en ese switch pasa a un London que es la siguiente diapositiva que les voy a explicar que es una maravilla este procesador que es un London Blue 806 y de ahí se hace toda la red de Blue Link ¿no? de amplificación esto quiere decir que bueno como lo vemos ¿no? de la recorder viaja a Dante al switcher que llega al Blue Link y de aquí este es el que hace el que envía la señal este de Blue Link que es la que la convierte y bueno y aquí empieza y termina la red porque obviamente pues es un anillo y eso es básicamente obviamente las bocinas van conectadas con cable analógico y por eso es que decidimos poner los amplificadores detrás del o sea junto de las bocinas que están detrás del muro bafle por este cable analógico que tienen las bocinas y el efecto dumping entonces pues bueno este es muy breve la explicación que le estoy dando por el tiempo de cómo es la conexión de Blue Link y de Dante que son formatos de audio sobre IP o sea digitales este es una maravilla yo o sea lo usaría siempre es complejo si no lo sabes cómo programar porque este procesador de señal que en específico vuelvo a lo mismo hay de diferentes modelos y de diferentes dependiendo de la funcionalidad que requieras pues bueno vas a escoger el Blue London que que requieras en este caso el B es ese audio London que escogimos es el 806 porque tiene estas conexiones que de hecho aquí lo vemos que dice Dante y Blue Link no todos lo tienen entonces es importante si es que lo vas a querer para estas para para este tipo de formatos más bien de protocolos es importantísimo que te fijes si realmente lo tiene al igual que te fijes de este o sea de estas tarjetas entradas y salidas porque este procesador es de arquitectura abierta entonces dentro del HiQNet que es el software donde lo programas pues bueno haces todo el diseño dependiendo de tus necesidades entonces es una maravilla pero también tienes que tener muy claro qué es y cómo vas a lograr hacer esta programación porque o sea puedes poner una matriz puedes poner un bypass de procesamiento puedes poner cualquier dinámico puedes poner por ejemplo este inversor de polaridad puedes poner este como atenuadores limitadores o sea es realmente una maravilla puedes hacer lo que quieras pero si no sabes exactamente cuáles son el flujo y las señales que necesitas pues puedes ser un desastre entonces yo por favor les recomiendo que se pongan a investigar un poco más de HiQNet y de London que es de veras una herramienta increíble además de que tiene estos formatos digitales estos protocolos también tiene entras y salidas analógicas en este caso por ejemplo nosotros tenemos un plus porque además de tener todo este sistema de monitoreo en Atmos también contamos con bueno nos adelantamos un poco para poner un monitoreo de campo cercano en 5.1 entonces eso entra todas estas bocinas entran directamente en un formato analógico pero no no viven todo el tiempo en el estudio eso es si algún proyecto lo requiere entonces pero está esa versatilidad de que no solamente puedes mandar sonido o tener esta comunicación estos protocolos digitales sino también analógicos y puedes cambiarlo entras salidas como tú quieras entonces el BSS Audio London es una gran herramienta y nosotros por supuesto que nos divertimos muchísimo en probarlo en programarlo y pues bueno esta por ejemplo es la es la programación general de todo el estudio que hicimos bueno que se hizo entonces gracias a todo el equipo de 3BH que se involucró en este gran pues en esta realización porque además o sea si de verdad nos tuvimos que sentar analizar qué es lo que realmente necesitamos y cómo es que funcionan estos diferentes formatos porque como les decía por ejemplo el Atmos es un formato de todos los canales discretos qué quiere decir que cada bocina tiene una señal independiente un envío de señal independiente pero en este caso por ejemplo si queremos escucharlo en 5.1 7.1 pues obviamente pues es completamente diferente porque comparten varios monitores varios altavoces comparten cierta señal en este caso por ejemplo el 7.1 izquierdo todo el izquierdo tiene una una señal el derecho tiene otra y el trasero left right tienen otra entonces o sea eso es justamente la magia que hace todo este sistema de de diseño en el London en este por ejemplo aquí están todas las las bocinas todo esto es el Atmos que tiene ecualizadores y demás dinámicos y si se dan cuenta todo esto aquí está también dentro de este diagrama está toda la parte de entretenimiento está el near fill están los tres diferentes formatos está obviamente aquí se hace la calibración y entonces se hace un mute de todo el sistema de bocina independiente entonces bueno está realmente muy muy completo este sistema este diseño y bueno todo eso que vimos acaba y se reduce en un solo menú para usuario que es el que estamos viendo ahorita entonces o sea es maravilloso porque pues si tú seleccionas por ejemplo consola main quiere decir el Pro Tools el sistema de mezcla para los proyectos entonces yo selecciono el este este botón y yo digo bueno esta consola main en qué formato lo quiero en 5.1 7.1 o Atmos en este caso yo tomé esta captura pantalla seleccionando el Atmos entonces eso quiere decir que vamos a escuchar Atmos y entonces esta es la fuente y este es el formato el AP20 como les mencioné es como por ejemplo el sistema de entretenimiento consola Near Field es la mezcla como tal pero escuchándolo en el campo cercano y el el AP20 Near Field que es el sistema de entretenimiento escuchándolo en el sistema este de monitoreo de campo cercano bueno creo que muy esto fue así como maratónico es mucha información en muy poquito tiempo pero pues yo les agradezco muchísimo creo que podemos dejar como un poquito de espacio este para algunas preguntas y respuestas no sé comentarios algo que les interese saber sé que todo esto es este muy poquito tiempo y es mucha información pero bueno les agradezco muchísimo el que hayan escuchado y pues no sé si haya alguna pregunta comentario Raúl dudas Carolina estamos aquí viendo a ver si hay preguntas en el chat al momento no veo ninguna preguntas en el Q&A no sé si las personas tenemos varios participantes en línea si alguien tiene algunas preguntas pueden escribirlas en el en el Q&A y se las podemos leer y compartirla con los participantes tremenda presentación Nicole Calderón nos tiene una una pregunta vamos a ver a ver mientras tanto Carolina ¿cómo encontraste el proceso de entrarle al software de Audio Architect a veces es un poquito como que overwhelming ¿no? como que tiene tantas posibilidades ¿no? ¿cómo se te hizo el proceso de la programación? La programación fue realmente un tema o sea porque si es o sea si tienes que tener por eso mencionaba que tienes que tener súper bien claro qué es lo que quieres y cómo lograrlo toda la la programación se hizo previo o sea no se hizo como tal en el estudio entonces eso también marca una diferencia porque tienes que tener mucho cuidado en 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 qué amplificadores porque una vez que empiezas esta programación si cambias algún componente o sea ya no te la reconoce ¿no? o sea esto es como por ejemplo ID de Blue Link los modelos incluso de los amplificadores entonces bueno pues fue en realidad hicimos la la programación ¿no? en con un grupo de especialistas que sí fueron fuimos varias cabezas las que estuvimos ahí pensando no es tan intuitiva el High QNET pero creo que una vez que lo o sea una vez que ya haces este tipo de diagramas ya lo empiezas a entender bueno ya no me cuesta tanto trabajo pero si las posibilidades son muchas posibilidades de configuración entonces es importante tener claro cuáles son las necesidades de transporte de entrada de salida y el procesamiento que tiene que haber entre medio ¿no? a ver Nicole Calderón nos tiene una pregunta dice si la red de Blue Link lo hicieron por fibra óptica o por la red básica de cable tipo categoría 6 ok sí en este caso como las distancias no son tan grandes o sea eso quiere decir menos de 100 metros que es como así el límite de hecho un poco menos es recomendable para un CAT5 CAT6 o Ethernet ¿no? lo hicimos con switchers y con cable literal de CAT6 en este caso si hubiéramos requerido que sí nos hemos encontrado con algunos otros proyectos que requieran una mayor distancia entonces sí se recomienda poner fibra óptica pero nosotros ahorita sí lo hicimos con CAT6 muy bien eso contesta a la segunda pregunta que era cuál es el mejor en caso de hacer este tipo de proyectos si funciona igual en ambos casos en este proyecto me parece que funcionaría igual ¿no? se fibra con categoría 6 ya que tienes poca distancia sí Manuel nos pregunta si tuvieron una colaboración con el team de Harman que está en México para programar el London 806 nosotros tenemos como saben ustedes hay un team basado en México de Harman de México que proveen también mucho soporte técnico no sé si ustedes tuvieron alguna colaboración con el staff que está basado de Harman en México o no sí sí tuvimos un acercamiento que siempre lo buscamos ¿no? en específico pues no fue como tal tan o sea como tan de la mano pero sí hubo una asesoría y un acercamiento con los especialistas justamente para nosotros buscamos aunque ya entendemos y conocemos el equipo pues siempre hay cosas nuevas que quién mejor que los especialistas de producto puedan asesorarnos entonces siempre estamos de la mano con ellos perfecto Gabriela nos pregunta en cuanto a la acústica ¿qué medidas tiene el estudio y por qué llegaron a la elección de ellas? las medidas como tal no las recuerdo o sea como no me acuerdo la dimensión del estudio así específicamente lo que sí es que es un estudio me parece que son como 9 o 10 metros de largo por 11 de ancho o algo así o sea es casi un cuadrado levemente un rectángulo y obviamente pues todas estas el RT60 y todo el 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 acondicionamiento acústico y el aislamiento también se hicieron en base a las normas que son bastantes y muy específicas que deben de tener los estudios de regrabación para cine entonces si quieres te puedo pasar algunos links en donde vienen como todas las especificaciones de todos los de todas las las características que debe de cubrir la acústica porque en realidad son mediciones perfecto Daniel nos pregunta sobre el proceso de calibración pregunta si tuvieron que hacer varias calibraciones dependiendo del formato y número dos si esta calibración si los ajustes fueron hechos directamente en el 806 o si se implementó en los amplificadores esa es una muy buena pregunta la calibración es un tema es un tema muy bueno me encanta pero si es algo muy específico si se hicieron diferentes calibraciones o sea porque se tienen que hacer el 5.1 en es de hecho los tres formatos tienen especificaciones de presión sonora en el punto de escucha que es el CLA específica para cada uno entonces pues no no es lo mismo que reproduzcas por ejemplo y es lógico o sea en el Atmos por ejemplo tienes que cada bocina es discreta o sea tiene una una señal independiente entonces cada una de las bocinas se tienen que medir para que den cierta presión sonora y por ejemplo en un 7.1 todo el left surround tiene que dar cierta presión sonora porque obviamente una señal la repartes en dependiendo del tamaño de tu estudio son 2, 3, 4, 5 bocinas entonces obviamente la suma de todas esas bocinas pues te va a dar una una diferente presión sonora en en caso por ejemplo el 7.1 que es lo que les he explicado hace rato izquierdo-derecho en surrounds y en rear izquierdo-derecho entonces también requieren esta esta combinación de altavoces pues requieren una una cierta presión sonora que además va de acuerdo con la curva de calibración que en este caso pues todas se hacen respecto a la curva X que además utilizamos ciertos instrumentos de calibración para la calibración en mi caso por ejemplo acostumbro hacer una la calibración utilizando dos tipos de herramientas que es el smart con micrófonos de Airworks utilizo cuatro puntos diferentes siendo un promedio y por otro lado simultáneamente mido con el D2 que es un es una herramienta de calibración específica para cine que que tiene un multiplexor entonces unos me dan o sea yo porque estoy media loca y me encanta meterme como a toda la parte de análisis de optimización y calibración entonces me hice como mi propia método ¿no? de calibración en donde ves el impulso en donde ves fase cosas que igual no necesariamente los ven todos y eso es un secreto Perfecto Edgar nos pregunta relacionado con este mismo tema ¿qué papel juega el software de IQNet de AudioArchitect en la calibración del estudio que obviamente me imagino que estuvieron trabajando a través de AudioArchitect para accesar todos los parámetros del 806 y a lo mejor de los amplificadores Sí y eso es algo que se me olvidó mencionar de la pregunta anterior en los amplificadores o sea si no hago la calibración en los amplis lo hago en el London obviamente en ambos necesito utilizar el IQNet y en los amplificadores solamente hago el corte de frecuencias ¿no? o sea como el punto de corte eléctrico que manejan dependiendo de la respuesta en frecuencia de las bocinas Muy bien Manuel nos pregunta ¿cómo se llegó a la decisión de la potencia que debían tener los amplificadores? ya me imagino que es particular a los diferentes bocinas del sistema de JBL que implementaron ¿no? Exactamente dependiendo de o sea esto va como muy de la mano no nada más de los amplificadores sino va desde el momento en que escoges la bocina la bocina tiene o sea trabaja con cierto homeaje a cierta potencia y obviamente pues eso va muy de la mano obviamente qué tipo de potencia qué homeaje vas a utilizar en el amplificador para que alimente esa bocina y todo esto se llevó y se calculó se diseñó por parte de justamente con este software de Dolby el DART que obviamente pues si la bocina está más lejos que en este caso por ejemplo las frontales son las que más distancia tienen hacia el punto crítico pues obviamente requieren mucho más amplificación o por ejemplo las del techo ¿no? el techo es muy alto entonces obviamente la distancia que hay de mis oídos que es como obviamente el nivel al que ajustamos todos los ángulos de las bocinas pues va a ser muy diferente a la bocina del techo que ya hay cierta distancia de donde estoy yo al techo aparte hacia adelante ¿no? entonces obviamente todos esos factores pues nos van a llevar a tener mayor potencia escogiendo también el tipo de bocina ok perfecto esto concluye todas las preguntas Carolina así que te queremos agradecer inmensamente por tu preparación y tu tiempo mucho éxito con 3BH también le queremos recalcar a todas las personas que aquí está tu información de contacto queremos también recordarles a todos los participantes que esta sesión ha sido grabada y que se puede digamos en unas semanas se va a postear en el mismo website donde se registraron y que también tenemos una serie sobre 20 más eventos en el mes de julio y agosto que están pendientes así que para los que se quieran escribir van a haber más sesiones en español así que espero que los veamos a todos durante la semana favorito también de ir al website de pro.hardband.com para ver estas sesiones Laura if you're still online I think we're good and we just want to say thank you to everybody and thank you for your time and stay in touch thank you very much and muchísimas gracias Raúl un placer y gracias al equipo de Splendor a todos 3BH a todos los colaboradores y obviamente a todos los que escucharon esta charla rápida más preguntas igual no duden en contactarme con gusto las resolvemos muchísimas gracias thank you thank you very much over there thank you carolina that was wonderful we appreciate it thank you everybody gracias bye bye